¡Gracias! 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 ¡Se repite todo, señoras y señores! ¡Se repite todo! ¡Se repite todo, dice el señor Canela, El torno de mis años, el torno ya cumplió. Hay que reconocerlo. El señor A.B. ya cumplió. Lo vamos a meter nuevamente para los que pasamos a todos ustedes. Y dice el siguiente que la mamá va a dar el trato, para todos ustedes. Tampara que quede llegada. Ojalá que quede llegada porque el torno ya cumplió. Vamos a la gana. Vaya que asaltan todos los músicos y amanecen la mañana de la semana. ¡Gracias! 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 nuestra compañía de peor ¿Se está reconociendo su trabajo? Este monta se la adicto al estar organizando los toros Valentín игры Es todo lo que tenía rancho Ravencías era este toro el mejor ¿Quién se lo46? La primera vez no se que pasó a lo mejor departamento lotivamente La segunda se quedó ¿Quién está al 100 dólares por el horario? Ahí está, cumpliendo los 100 dólares 100 dólares, dijo 100 dólares Ahí está Ahí está 100 dólares, dijo Ahí está, 100 dólares ¿Dónde está quien me dijo? ¿Tiene el presidente principal? ¿También va a dar o no? Díganme ¿Dónde está, señor presidente? Acá de salar Los que vienen de allá de Puebla Los que no se bajan, sí, señor ¿De dónde vienen? Gracias ¿De dónde vienen? De México Aquí están los mil pesos de San Miguel Y el presidente municipal Ahí está De acá de ese lado de México Para Rosales Allá de ese lado El señor presidente municipal Allá de la mano ¿Quién no? Los 100 pesos que dijeron En acá de ese lado ¿Quién no? Ella es mi amigo Rafa Que también De allá de la Ciudad de México Bríngate, Rafa Bríngate Porque ese hombre Viajó desde la Ciudad de México Para ver este todo Y para ver este siguiente Ahí está Hay premios, señor Con mi amigo Rafa Ahí está De allá de los premios ¿Quién otro? ¿Quién otro? Ahí están los fotografías Hoy Una monta para la historia Sí, señor Hay que reconocer Que el ganadero Repetir todo Ya había cumplido Ojalá haya una revancha Y yo soy seguro que sí Y ve que bonita Se me gustó Se me gustó el espectáculo No regalen la plaza a nosotros Regálesle a Dios Todo poderoso Y a la vigencita Lo del mundo Pero fuerte Fuerte Que se caiga la plaza Y a la vigencita